bueno pues nos encontramos nuevamente aquí chicos y seguimos aquí ahorita haciendo una mazo pues todavía nos falta por caminar todavía pero ya casi vamos pero ya casi llegando sí, ya poquito nos hace falta siempre ahí agradeciéndole a los que están viendo los videos pues y los que nos están acompañando a ir a hacer la mazo sí, aquí tenemos a René y viene y voy evitándome unas pinchaduras ahí en la moto sí, hay muchos clavos ahí y peligroso también, un niño ahí puede mirad a ver, más clavos aquí tenemos un amigo también sí, mi chachón ya ha salido por ahí a ver unos amigos suscriptores ya lo conocen y andaba a la bolga va a que ir ¿se acuerda? no se acuerda no se acuerda ya si, no, si se acuerda si se acuerda pues ahí está el amigo ya ha salido en un video sí, ya ha salido ya pinchan la moto la pinchan sí, no pues seguimos aquí ya casi vamos llegando al molino por aquí va Génesis, Génesis o sea, pégase Génesis, venga aquí no vamos a ver si no se lo vaya a javier esa y se había visto los clavos sí algo donde lo que había visto ahí va a estar ahí está ah, pide que ella ella vio y dijo ahí hay clavos dijo, ahí hay clavos sí, no llegó diciendo que viven bastante este, este muchacho tiene pues que tiene cualidades especiales es así de nacimiento y él así lo va a ver siempre anda arreglando vacas anda con lazos Es muy especial Sí, pero lo que nosotros nos admira es que es bien divertido, bien dinámico Ajá, sí, así se ve Siempre anda activo Bien llevadero con todos Ah, está enamorado de Olga Ah, está enamorado de Olga Ah, sí, es uno de los enamorados de Olga Uno de los pretendientes Sí, pero Olga tiene suerte No, sí, tiene suerte Sí, tiene suerte La muchacha Sí, queda bastante lejos, ¿verdad? Sí, queda bastante lejos El molino Pero... Está sudando, vamos a ver Sí No, sí Unas tres libras Sí, no, sí, ha ido bastante ya No, y fíjese que afecta porque cuando usted viene No viene en la moto Los agarra Ajá Y no precisamente desde el momento que los agarró Usted va a sentir y ya se paró Sino que usted se va hasta que ya siente que el rim va topando Sí, ya va topando ya Uno siente, ay, se me pinchó Ahí está la milita también Y a todo eso pica el tubo Sí, pica el tubo Se hace muchos hoyos y no se pueden poner parches Entonces hay que cambiar Miren, por ahí estaban otras milpas también Sí Esta milpa le está afectando toda esta sombra Sí, la sombra le afecta La sombra le está afectando Ajá, por eso está así Ajá, este, se conoce porque empieza a echar hojas largas Sí ¿Ves? Empieza a echar hojas largas y se hace conmigo Se hace un poco alta y delgadita, no echa grana, ¿no? Sí Ajá, no ingresa la caña No ingresa, así va delgadita, así Sí, va bien, delgadita va Cuidado, ahí viene un carro Cuidado, ahí viene un carro Ah, por eso no es bueno aquí andan No, fíjate que es cierto Que por eso a veces no es bueno mandarlos a ellos Porque es muy peligroso para ellos Ellos son niños pues Ajá, les cuesta bastante Sí Ellos agarran su puro carrer Que es un poco apartar Sí, no hay más para dónde agarrar Ajá Bueno, pues ya casi vamos a llegar El molín Ya poquito parte ya Y Genesis no se lo despegó tampoco Nada, sí Ella contenta Ella cree que la talla era genial Sí Venga cuando decimos que vamos a grabar Y que vamos a grabar Y que vamos a grabar Ah, quisiera Ah, quisiera Se alegra ella Se alegra Miren pues Vamos a tener por ahí también Aquí es el molino Aquí es el molino A bajar el maíz A bajar el maíz, verdad No, fíjate que hay bastantes clavos allá, verdad, Rena Pero más allá en la bajadita que hay bastantes Hay bastantes Ah que, sí Hay bastantes Porque con trabajo en mi construcción y la tierra sale para la casa Para ir a hacer el almuerzo Para asustiar Ya Ella sigue buscando clavos Cuidado en ese No, si ella no para de buscar No, pero mire Ahí lo vio Ella vio que estaba ahí Y pues Si lo fuéramos ahí para allá Encontramos más también Ahí viene Marielita Y bueno pues Aquí tenemos a Rena Con esos ánimos siempre Mira que cuidado con ella Sí, a la mamá Pues aquí vamos al lugar donde se procesa el maíz Para hacer la masa A Génesis no le dan las canillas Ya caminó bastante Sí, yo ya caminó bastante Bueno pues Estamos aquí en el lugar donde Está en la masa Ahí tenemos a Marielita Ya Ahí está ella Dando el maíz ahí Y bueno Invitando a nuestros amigos Suscriptores Que no se despeguen De nuestros videos Que siempre nos estén apoyando Que nos estén compartiendo ahí Con las personas Amigos de ellos Y así Miren Mira Marielita Como tiene esa rapidez En sacar la masa Ahí Hay que tener bastante cuidado René Y ahí 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 sale bien Cuentecita La masa Sí Sale bien Mujita Para que las tortillas Queden bastante Mejor No Miren 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 Y es un molino Bastante rápido Porque Se ve que ya estuvo Ya Es rápido No, sí Es bastante rápido Aquí tenemos ya Marielita Con la masa Ya Lista Para tortear Su masa Con Para el almuerzo Ya Es bastante rápido En la máquina Bueno pues Ya nos retiramos De aquí El molino Ahora sí Mariela Ahora sí Ya estuvo La masa Esto es ligero No, sí Rápido Lo único que cuesta Más Es la Caminar No, sí No, sí Se vio Que rápido Es un proceso Bastante rápido En el que cuesta Es en el molino De mano Ahí sí Ahí sí cuesta Bastante Cuando queden Por que Puedes repasarla Por la piedra Sigue Carvando Clavita Vengase Ya estuvo Como vio A carrer Sí No Ella también Parando Protegiendo La moto No Y una vez Que veníamos En la moto Cuando llegamos A la casa Mi hermano Fijó Que un clavo Le había Pasada La llanta Pero No le había Tocado El El tubo El tubo El clavote Pero si era grande Pero había agarrado A orillado A la orilla Si lo agarra En el centro Ay Dios Se lo acaba No lo queramos Y por eso Y por eso anda recogiendo Génesis Verdad Génesis Génesis anda contento De andar con nosotros Aquí Compartiendo Ahí su alegría Con nosotros En este hermoso canal Para allá Para allá O si es un Un paisaje Bastante lindo Por allá Hay un lugar Que se llama Quebrada seca Quebrada seca Y para Para que lado Para este lado Hay un lugar Que se llama La coyotera La coyotera Hay coyotes ahí Si Ahí vean cuando vamos No pues vamos a ir A explorar Esa montaña Vamos a ir a explorar La próxima serie Ahí Para la próxima Para la próxima Vamos a dejar Ya el plan Ahí Si Eso va a ser Planeado Porque O sea Para la próxima Este Y lo voy a llevar Ahí Que conozca A usted Y los amigos Suscriptores Donde está La cueva Donde 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 Las coyotas Llegan A parir Sus animalitos Ahí Ajá Va a ser Vamos a ir A explorar Y como dijo La otra La quebrada La quebrada Seca Pues vamos a ir A visitar Esos lugares La quebrada Seca La coyotera Entonces Y Allí Es la propia Cueva De las coyotes Si Allí Está En una Peña Les invitamos A los amigos Suscriptores Que no se despeguen De nosotros Porque Vamos Vamos a ir a explorar Vamos a ir a explorar Y se los vamos a mostrar En una serie Que vamos a ir a explorar Esa cueva Y Invitándolos ahí Que Que compartan nuestros videos Que no se despeguen ahí Que estén pendientes Saluditos ahí Especial Para Para el negro Y para Javier Reyes Saluditos ahí Saluditos Estamos ahorita En el lugar Donde Donde él es Ahora está en Estados Unidos Pues gracias a Dios Pero todo aquí Es donde él vivía Donde él se convivía Después se pasó Para vivir por acá Y él va a conocer Allí Así de que Ahí te mando Un saludito Negro Saluditos entonces Y saludos también Al papá de él Que él pues De cariño Él de cariño Le dice El viejón El viejón Saluditos entonces Y pues Nos vemos En el próximo video Próximo Así es Al próximo